Vamos con Carlos Montaño, Carlos Vasconceta, de Quindío Anturero, en Buenavista, Quindío. Llévala, porfa. Pasión chiquita de seguridad en cámara. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos bien, Carlos. Cuando te diga un 2-3, solo corre. Listo. Henry, mira al... que no hayan redes, porfa. De la burba, ven para acá. Listo, Carlos. Vas a correr a Senelson con toda. 1, 2, 3, corre duro, duro. 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!